¡Suscríbete al canal! Bueno, Gina, la ciudad de Miami suma 29,557 casos de COVID-19, coronavirus y Hialeah. Tiene casi 7,000. Imagínense que en la ciudad de Miami hay nuevamente más de 1,000 nuevos casos de contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, siendo la localidad más infectada del estado. En Miami-Dade se han presentado un total ya de 48,000 casos, 48,400 aproximadamente, de acuerdo con el último informe. Y hay noticias. Carl Springs, sí, Carl Springs está reportando que tuvieron que cerrar tres piscinas debido a un empleado que, contagiado con coronavirus, cerraron todo para poderlo todo desinfectar. Eso sí, el gimnasio del complejo acuático, o sea, las piscinas iban a estar cerradas, pero el gimnasio sigue abierto. Ahora yo no entiendo, ¿seguirá abierto hasta cuándo? Porque ya mañana se acabó la fiesta de los gimnasios y también de los restaurantes, caramba. Hacer ejercicio en la casa con los galones de agua y las cubetas de piedra. La liga, la silla. Y todos los Instagram Lives que están haciendo todos estos diferentes entrenadores que dicen, no tengo nada que hacer. Let's fire up the Instagram Live and you got free training. Y hay uno nuevo, hay uno nuevo, se llama The Mop90X. Mopping. Mop90X. Bueno, ponlo en práctica, Jaro, ponlo en práctica. A limpiar la casa, se ha dicho. Oye, el centro de exámenes de COVID-19 para aquellos que quieren ir y se estaban acostumbrados pensando ir esta semana o hoy, ir a hacerse la prueba de COVID-19 en las 12 calles y Washington en la playa se ha reubicado. Ahora se puede encontrar en las 42, 42 calles entre Prairie y Royal Palm Avenue. Royal Palm Avenue y 42 calles en la playa se ha reubicado. So it's not on 12th and Washington anymore, it's anymore. It's on 42nd in between Prairie and Royal Palm. Están abiertos de 9 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Se están realizando unas 400 pruebas, 400 exámenes diarios de COVID-19, Gina. Y también en el centro de convenciones de Miami Beach, acuérdense que se continúan haciendo exámenes a partir de las 9 de la mañana. Entre más exámenes, pues más vamos a saber, pues los números más exactos, ¿verdad? Así te puedes proteger a ti, a tu familia, a tus vecinos también, o co-workers para aquellos que están trabajando. Hay distribución de alimentos esta mañana comenzando a las 9 de la mañana en St. Monica's Catholic Church. Tropical Park at 9 o'clock en Broward County a las 8 y 30 de la mañana. Y hasta que se acabe la comida ahí en Broward County, 6701 Hiatus Road. Eso es en Tamarack, 6701 Hiatus Road. ¿Quieres ganar dinero? Tenemos mil dólares para ti. Tu próxima oportunidad de ganar dinero fácil. Escuchando tu 94.9 a las 7 con 5 minutos esta mañana. And just a couple minutes coming up. Good morning, happy Tuesday, son las 6 con 54 minutos. Buenos días. Escuchas el show, show, donde todos practican la distancia, la distancia social, la distancia social. Bueno, casi todos. Enrique Santos, música y entretenimiento. A veces. Finalmente. Había que hacerlo. Lo bueno tarda. Let's go. Ahí nos tiene. Enrique Santos. Enrique Santos. Yeah. Eso es lo que tenemos, un palante y pa' atrás ahora. 844, yes, Enrique. Cierran de nuevo los restaurantes y los gimnasios en el condado Miami-Dade ante el aumento de los casos de COVID-19. Y esto lo estamos viendo en otros estados también de la nación. Por ejemplo, el estado de Texas y la Florida. Están a punto de colapsar por el coronavirus. Hablemos con los dueños de estos negocios que nos han mandado a cerrar. Again. De nuevo. ¿Cómo te afecta este palante y pa' atrás? 844-937-3674. Por mensaje de texto también, 23813. 23813. Esto afecta también si puedes mantener tus puertas abiertas para delivery y takeout o estás cerrando tu restaurante completamente. Para el resto de la nación también, ¿cómo ha manejado esta situación? ¿Tú crees que los restaurantes en la ciudad donde tú vives lo están manejando bien? La cuestión del COVID-19. ¿Has salido a comer? ¿Te has sentido seguro? ¿Ha sido limpio esa experiencia? ¿Ha sido cool cuando has salido a comer a un restaurante para las ciudades que están escuchando donde no están cerrando los restaurantes o han reabierto y se mantienen así? 844-937-3674. Gina, no sé si has salido de comer en estos días antes de que han vuelto a cerrar los restaurantes. Sí, fíjate. Una, fui al condado Broward, que es un poquito más al norte del condado Miami-Dade. Me di cuenta que las medidas no eran tan estrictas, sin embargo, me sentí segura porque el restaurante estaba con muy pocas mesas. La gente sigue teniendo miedo de ir al restaurante, a comer dentro del lugar. Y en Miami-Dade fui a otro en donde tomaron cada medida desde el menú que tiene que ser en papel y ahí mismo lo tiran a la basura. No pueden volver a usarlo. Es parte de la regulación. Y para aquellos que hemos ido a comer a un restaurante, dime que no te quedaste ahí esperando. Gina, espera, a ver si lo van a botar. Lo van a botar, lo van a botar. Mira, lo va a reciclar. Ah, no. Ah, lo botó. Yeah, punto, punto, punto. Siguieron la regla. Dime, Julio. Igual que, mira, señora, ¿me puede traer un poquito de sal? Me trajo la sal en paquetes vindoales, una bandeja. Los paquetes, el cachú, el sirope. Yo pensaba que estaba en un restaurante de 10 estores. Un restaurante de 10 estores. No se siente mal de que esa gente ahora tiene que volver a sentarse a su casa y ese restaurante tiene que cerrar y tú no puedes ir a comer en ese restaurante porque los casos están subiendo. No es culpa o culpa de esas personas porque si esa gente se están lavando las manos y te traen la sal en ese paquetico, están siguiendo y están botando los menús. Los menús están siguiendo las reglas como son. Entonces, los casos nuevos no son de ese restaurante que está siguiendo las reglas. ¿De dónde son los casos, entonces? 844-937-3674. Ahí está Pedro Delgado. Pedrito, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. ¿Cómo te afecta todo este cierre de nuevo? No, triste con esta situación porque nos estamos viendo afectados totalmente. Al principio, logramos, solo teníamos córtenes para take-out y delivery y logramos abrir. Perdóname, Pedro Delgado es el dueño del rinconcito de Santa Bárbara Restaurant en la ciudad de Jallalía. Uf. Sí, como que no. ¿Cuántos empleados tienes ahí, Pedro? Sí. ¿Cuántos empleados tienes? Sí. Tenemos 26 empleados. Imagínate. ¿Cómo tomaron ellos la noticia a esos 26 empleados a decirles que tienen que cerrar el restaurante de nuevo? Muy triste. Ahora vamos a tener muchos empleados que no van a estar trabajando. Otros van a estar trabajando solo a tiempo y medio. La situación es tremenda porque al 50% el negocio no había incrementado. Nosotros estamos manteniendo los seis pies de distancia, limpieza, todo indesechable, menús, todos los paquetes ketchup, sal, todo. Tenemos todo bajo la ley y ahora esto nos cierra. Nosotros queremos saber por qué nos han cerrado. Porque si nosotros los restaurantes estamos tomando la medida. Quizás en otros restaurantes como en la playa no se está manteniendo, no se está cumpliendo. Estamos pagando justo por pectores. Ese es el problema ahí. Si tú has sido responsable y tú eres dueño de ese restaurante que está siguiendo las normas, ese es el problema que yo veo con esto. ¿Por qué entonces tienes que sufrir tú? ¿Por qué tienen que sufrir tus empleados? ¿Por qué tienen que sufrir entonces tus clientes? Son cuatro estados de la nación. Arizona, California, el estado de la Florida y Texas están reportando un total de 25 mil casos nuevos de COVID-19. Argentina al subir la curva de contagio en 40 de 50 estados de la nación. So, de los 50 estados que tenemos, 40 de ellos han tenido un spike para arriba. Dice aquí que es en la víspera del Día de la Independencia, del 4 de July. Sí, pero ¿por qué los restaurantes? ¿Por qué ocupan los restaurantes? Hay estadísticas que muestren números, estadísticas que son los restaurantes los responsables de lo que esto está pasando, restaurantes, Ignacio. Ese es el problema que veo yo. Y los que no han cumplido les han puesto multa, Enrique, lo hemos visto. O sea, los pocos que no han cumplido sí fueron y les pusieron su multa y eso me parece que debería de ser lo mejor. Usted no cumplió, andes, cierre, pero no todos. Por lo poco paga la mayoría. That's the way it goes. Me da mucho tiempo. It shouldn't be that way, though. Pedro, voy a estar hablando con el alcalde del condado Miami-Dade, que ahora viene siendo el estado de la Florida, el epicentro del COVID-19 a nivel nacional. ¿Cuál sería tu pregunta para el señor alcalde Jiménez? Que por qué realmente los restaurantes, si nosotros estamos tomando las medidas, por favor, que nos dé números, que nos dé pruebas pacientes de que los restaurantes y los gimnasios somos los culpables de esta situación. Eso es lo que yo quiero saber, que nos dé pruebas. Gracias, Pedro. La pregunta se la haré a la alcalde a continuación. Pedro Delgado es el dueño del rinconcito de Santa Bárbara en Jaialía. ¿Estás abierto para take-out y delivery? Sí, sí, estamos abiertos para take-out y delivery. Excelente. Para todos los oyentes que quieran apoyar ahí los negocios locales, también el rinconcito de Santa Bárbara en Jaialía. Pedro Delgado, muchas gracias. Alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, con nosotros en la siguiente hora. Buenos días. Good morning. We'll be right back. No, no, no toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos. A veces. Colores. Yeah. Tú sabes lo que yo hago por ti. Good morning. 844-937-3674. Lo prometido es Dela. Tenemos contacto con el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez. Señor alcalde, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Preocupado, honestamente, con todo esto. Para adelante y para atrás, tan feo ver de que hemos tenido que tener que regresar, ¿no? A cerrar los restaurantes. Mucha gente llamando en el día de hoy. Mucha gente afectada debido a esta orden que ha tomado de cerrar de nuevo los restaurantes y los gimnasios en Miami. Me imagino que esto tampoco fue fácil para ti, esta decisión. No, también, pero todavía no han cerrado los gimnasios. Así que es reconsiderado. Voy hoy a las 10 a tener una reunión con los gimnasios, etcétera, a ver si hay una manera que lo podemos mantener abierto. Un tipo de compromise, ¿no? Un acuerdo con ellos. Y también, este, y esos tipos de negocios, pero también para los restaurantes, ellos pueden mantenerse abiertos con lo que es, si pueden servir afuera. Los comedores interiores es lamentable, pero tienen que cerrar porque no se pueden mantener las máscaras puestas cuando estás comiendo. Y ese es el problema. Así que si pueden tener las mesas afuera, pueden todavía operar. Acuérdate que cuando cerramos, cuando abrimos los restaurantes, en el principio de junio o a la mitad de mayo, le decimos a ellos que, mira, nada más que podían operar en 50% de la capacidad, pero si podían, podían abrir más mesas afuera, etcétera. Y también le pedimos a todos los municipios, también el condado Miami-Dade, que le quede todo lo posible para dar permiso que estos restaurantes puedan abrir afuera. Así que ayer, hablando con los dueños de los restaurantes, nos dijeron que, por favor, que dejara el permiso para operar afuera. Eso tiene sentido. Sí, eso fue el acuerdo. Tiene sentido. Entonces, si tienes, los salones están cerrando, pero los restaurantes, si tienes una porción afuera de comedor, al aire libre, eso sí pueden operar. Eso es buena noticia. Esta mañana, Linette de Siao Restaurant, un restaurante italiano aquí en West Kendall, tiene esta pregunta para ti. Sí, vamos a tratar de mantenerlos abiertos por delivery check-out y ver cómo nos va. Si nos conviene tenerlo así o cerrar como hicimos anteriormente los dos meses que estuvimos cerrados. Porque a veces tenemos que seguir corriendo con los gastos de la renta, los gastos de la electricidad, todos los gastos que conlleva un restaurante. Me gustaría que le mencionaras cuando tengas la oportunidad de hablar con el alcalde. ¿Qué tienen pensado con eso? Porque no todas las personas hemos podido coger ayuda del gobierno. Nosotros, en nuestro caso, por abrir en febrero, no cualificamos. Alcalde, en el caso de Linette y Siao Restaurant, de su restaurante, te pregunta si es mejor cerrar los dos meses como hicieron inicialmente o mantenerse abierto para pick-up y delivery solamente. Bueno, ahora ellos pueden, si tienen espacio afuera, pueden abrir también, pueden tener mesas afuera. Yo sé que es inconveniente, etcétera, si no lo tienen ahora. Pero, mira, lo que estamos tratando de hacer, y ayer me trataron de decir, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Esto tiene que durar hasta que podamos bajar el nivel de contagio aquí en el Condado de Miami. Tenemos un nivel ahora de lo que es el porcentaje positivo de todos los exámenes que está a un nivel de 20 a 25%. Antes estuvimos a un nivel de 8% y también hemos visto un aumento en las personas que están yendo al hospital de un 100%. Antes teníamos como 600 personas en el hospital con COVID-19 hace dos semanas y ahora tenemos 1,500. Pero, ¿quiénes son los culpables, alcalde? Porque en los pocos restaurantes que yo sí he ido después de que, durante la pandemia, ahora que se volvió a abrir, estos restaurantes están siendo responsables, están practicando el distanciamiento social, usan la máscara, se lavan las manos, los menús son desechables, están siguiendo todos los protocolos. ¿Tú crees que estas infecciones, o qué dicen los expertos, no lo que tú creas o lo que yo crea, qué dicen los expertos, estas infecciones nuevas, ¿están viniendo de los restaurantes? El problema es que la infección puede ahora aumentarse dentro de los restaurantes porque es un espacio interior. Ya, es como encerrado. La persona tiene que quitar, está encerrado y tiene que quitarse la máscara. Si pudieras comer con la máscara, estuviera bien. Claro, tiene sentido. Por eso he tomado la decisión entonces que si tienes un comedor afuera, al aire libre, estos restaurantes sí pueden permanecer abiertos. Exacto, porque los expertos médicos me han dicho, mira, la manera número uno del contexto, es muy contagioso simplemente hablar con una persona alante de ti, sin máscara, que tenga el COVID-19, hay una probabilidad bastante alta que lo vas a coger. Right. Pedro Delgado, el dueño del rinconcito restaurante, perdón, en el rinconcito de Santa Bárbara, en Hayalía, te tiene esta pregunta. ¿Por qué realmente los restaurantes, si nosotros estamos tomando las medidas? Por favor, que nos dé números, que nos dé pruebas pacientes de que los restaurantes y los gimnasios somos los culpables de esta situación. Eso es lo que yo quiero saber, que nos dé pruebas. Aunque ya ahí lo respondiste, es un lugar encerrado, lugar encerrado. Exacto. Y mira, yo no estoy diciendo que ellos fueron los culpables. Algunos ellos sí, algunos ellos sí se quedaban abiertos por la noche y vimos todas esas imágenes de esas fiestas, etc. Right, pero se puede entender, alcalde, ¿verdad? ¿Por qué están frustrados ellos, no? Porque el negocio de ellos se ve afectado, obviamente, su bolsillo, tantos empleados que de repente, tú sabes, no sabía si tenían trabajo. Mira. ¿Le dieron buenas noticias? Ven a trabajar y de repente, no, vete de nuevo, siéntate en tu casa. No entiendo. Mira, yo entiendo muy bien eso. El problema es que tenemos tanta gente que tiene el COVID-19, un 20 o 25%, que el porcentaje es que si tú tienes cuatro personas en un restaurante, uno de ellos tiene el COVID-19. Y entonces, cuando tú te quitas la máscara para comer, etc., entonces está, el peligro es que le vas a contagiar los otros tres que están en el restaurante. Porque es un espacio interior. Alcalde, hay en las redes sociales, hay una persona extremista, exagerada, que le gustan las conspiraciones, teorías de conspiración, these conspiracy theories. ¿Tú crees que la persona, por utilizar una máscara, esa persona es antipatriota o antiprogreso? No. 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 Mira, la máscara, si nosotros todos tomamos la precaución simple de utilizar las máscaras adentro y afuera, podemos vivir una vida mucho más normal y no tuvimos que tomar ciertos pasos como un toque de queda, etc. Si todo el mundo lo hiciera. Y es inevitable que hay un porcentaje de las personas jóvenes que no lo están haciendo. El alcalde de Miami Lakes, Manicet, esta mañana hablé con él. Él dijo esto acerca de las decisiones que has tomado. Si yo era el alcalde de condado, no estuviera cerrando los gimnasios, los restaurantes, yo estuviera usando ese dinero para enforzar las regulaciones que ya existen. ¿Cómo yo voy a pasar una ley hace tres días para poner las máscaras y cambiar algo tan drástico como cerrar los restaurantes y los gimnasios que están gastando miles y miles de dólares para estar seguros que están con la ley, las regulaciones que están pasando en estos momentos? Eso es lo que yo hiciera como alcalde del condado. Él se refiere a los 400 dólares del CARES Act, el de este dinero federal que dice que recibió el condado de Miami-Dade. Mira, primero, el riesgo es, adentro de los restaurantes, es que le tienes que quitar de la máscara. Así que ahí no puedes salir de eso. Y es lamentable que nunca he hablado con los doctores que yo he hablado. Yo soy el alcalde del condado de Miami-Dade. Eso es, el deber es mío. Yo tengo que proteger las vidas de los residentes del condado de Miami-Dade. Y es muy fácil decir que no, si yo hiciera esto y esto. Pero cuando te enfrentan los doctores, te dicen, mira, esto es lo que va a estar sucediendo. Estas son las personas que van a fallecer si no tomamos ciertas medidas. Es una situación político más difícil y por eso tuve que tomar estas decisiones. Como he dicho, los gimnasios yo creo que vamos a llegar a un tipo de acuerdo. Porque el problema que tenemos es, puedes hacer lo que tienes que hacer adentro, en espacio interior, utilizando las máscaras. Si no lo puedes hacer, entonces estás poniendo en riesgo todas las otras personas que están adentro del mismo espacio que está usted. Entonces tú no puedes decir, bueno, si eso pasa y sucede, entonces va a subir el nivel de contaminación, el contagio. Entonces lo vas a llevar a la casa para tus padres, a tus abuelos. Entonces vamos a perder, muchas más personas van a perder sus vidas por estas decisiones. Así que las decisiones que yo tomo, yo estoy muy pendiente de la situación que es muy dura y muy difícil para personas. Pero también estoy tratando de salvar vidas. Ahora, estoy, como he dicho, es reconsiderado. Por eso es que he dicho que sí, ok, vamos a tener los restaurantes afuera, porque es mucho menos peligroso tener la comida afuera, comer afuera, etc., al aire libre. Ahora también vamos a tener la misma conversación con los gimnasios. Puede ser que lo pueden hacer al aire libre o puede ser que pueden empezar a operar adentro, en espacios adentro, con las máscaras. Porque ellos eran uno de los únicos negocios que podían operar sin máscaras adentro porque estaban haciendo ejercicio. Así que tengo que hablar con ellos a ver si podemos llegar a un tipo de acuerdo que sea, primero, que vamos a garantizar por lo más posible la salud de nuestros residentes y también mantener el negocio abierto. Eso es lo que yo deseo. Así que entiendo lo que dijo el señor este CIT, pero parece que no está hablando con los mismos doctores que yo estoy hablando. Las decisiones que yo tomo siempre están en coordinación con los médicos de la Universidad de Miami, de FIU, de Jackson y también del Sistema de Salud de la Universidad de Miami. Así que yo no hago esto, pues, ¿sabes? Yo no me despierto un día y digo, bueno, vamos a hacer esto y esto y lo otro porque tú sabes eso es lo que yo quiero. Yo lo hago considerando todas las consecuencias y al final hemos tenido un aumento increíble en lo que es los casos que están en el hospital, un 100%. Los casos que necesitan ayuda intensiva, un 100%. Los casos que necesitan ventiladores, un 100%. Nunca, nunca deseamos llegar a la capacidad, a superar la capacidad de nuestro sistema de salud, a mantener y tratar a nuestros pacientes. Porque si entonces, si llegamos a ese punto, hay personas que van a perder su vida en una manera no necesaria. Y por eso tengo que tomar ciertas decisiones. Pero también estoy reconsiderando lo que dije ayer, a ver en qué manera lo podemos hacer, que va a costar lo menos posible, que vamos a tener lo más posible el número de negocios abierto. No estamos cerrando la economía. La gran mayoría de los negocios del condado Miami-Dade todavía van a operar. Todas las tiendas, etcétera, las oficinas, los almacenes, todo eso se va a operar. Tengo que tomar un descanso, señor Mayor, pero rápidamente me gustaría tu respuesta acerca de las personas que irresponsablemente te tildan a ti y a los otros alcaldes que están tomando estas medidas como comunistas porque están controlando a la gente, diciendo a la gente qué deben o no deben de hacer. ¿Qué le dirías tú a estas personas? Primero, es un insulto para mí personal, alguien que me llama a mí comunista. Yo salí de Cuba cuando tenía seis años. Yo soy anticomunista. Yo no quiero tomar estas decisiones, pero es el deber mío. El deber de la salud de los residentes del condado Miami-Dade es el deber del alcalde del condado Miami-Dade. Y yo soy el alcalde del condado Miami-Dade. Yo tengo que tomar medidas que son difíciles. Yo tengo que tomar decisiones que son difíciles. Y no me gusta tomar estas decisiones porque a mí me gusta la libertad. Pienso eso y no, estoy seguro de eso. Pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Hay ciertas medidas que tenemos que tomar para salvar las vidas. La vida es la primaria, la primera cosa para todos nosotros. Y para mí salvar la vida es el deber primario. Acuérdate que yo soy bombero y paramédico. Y siempre ese ha sido mi factor primero, mi responsabilidad primaria. Mi deber primario es salvar vidas. Ahora, en una manera que todos podemos también vivir nuestras vidas. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Así que alguien que me llama a mí un comunista no sabe lo que está hablando. También es un insulto para mí como cubano y también como americano. Porque la última cosa que yo voy a hacer es ser comunista. Soy súper anticomunista. Alcalde Jiménez, muchas gracias por tu tiempo. We'll take a quick break and we'll be right back in the morning. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Sando. Los.